¡Cara! Fue un muy buen ejercicio este. No, no quiero. ¿Un buen agua caliente? Creo que la perdimos, ¿eh? No salió nunca más de acá. No tenía palo. Mirá, dance. Salí, no quiero salir. Dance, vamos. Vamos, dance. Salí, dale. Vení, salí. Dale, salí. Muy bien. Sí, ahora se va. Es re adicta al agua. Ahí se quiere meter el nuevo agua. Es re adicta al agua. Vení por acá, vení, vení, da.